Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y muy contentos de estar otro día más en este mundo y conmigo, porque hoy les traigo una receta que les va a encantar a todos y les va a gustar a todos y sobre todo a la gente vegetariana o vegana también. A propósito, estamos en el canal Cocinando con Juan y para los que no me conocen, ¿ya? Yo soy Juan. Ya, bueno, hoy vamos a hacer unas croquetitas o hamburguesas o tortillitas, como quieran llamarles, de porotos negros. Aquí yo tengo tarros de porotos negros. También se puede hacer con porotos comprados y hervidos en una olla, lo dejan remojando el día anterior y al otro día le botan el agua y lo hierven en una olla, ya sea olla a presión o olla normal y listo. Yo, para hacer más rápido toda mi existencia, lo compré porotos orgánicos en tarro que vienen listos, cocidos, pero sí hay que preocuparse de lavarlos muy bien para sacarles todo el sodio que traen. Así que hay que dejarlo un poquito remojando y enjuagarlo muchas veces. Así que, bueno, vamos ahora a la receta y a los ingredientes. Estoy lavando los porotos negros en el chorro de agua, ¿ven? Y estoy colocándoles toda la sal que trae. Todo esto está bien, pero esto es rápido. Nada más estos porotitos son orgánicos. Este es el tarrito. Porotos orgánicos negros. Y ahí los vamos a dejar, ya. Así se lavan. Aquí vamos a cortar el agua y los vamos a dejar escurrir para que se sejen bien sequitos. Y una vez que estén sequitos, los podemos moler y echar todos los condimentos y hacer nuestras hamburguesitas, nuestras croquetitas, ya. Bueno, amigos, aquí estoy con los porotos negros, ya escurridos, sobre todo. Y los vamos a moler. Los vamos a moler. Con estas procesadoras, esta cosita. Si ustedes no tienen de estas, puede ser con una procesadora o puede ser con el que machacan las papas para hacer puréas. Todo eso. Así que, pero yo tengo estas que es más fácil. Pero se puede hacer de todas, hasta molerlo con un tenedor. Son tan blanditos. Listo. Ya se molió todo el poroto. Ahora vamos a echarle los ingredientes. Ahora, mira, así quedó. Todo molido. Entonces, ahora vamos a empezar a echarle los condimentos. Un poquito de sal, una cucharadita de sal. Un diente de ajo picadito. Vamos a echar ahí. Un diente de ajo picadito. A mí me gusta el ajo, así que yo siento mucho ajo. Vamos a echar un poquito de cilantro. Cilantro para que tenga verdor esta croquetita. Esto está bien pegote, pero así tiene que ser. No hay que agregar mucha agua porque si no, tendríamos que agregarle más harina. Esta vez, bueno, no les he dicho los ingredientes. Son una taza de harina de avena, una cucharadita de orégano, una de comino, una de páprica, medio pimiento asado rojo, una taza de cebolla picadita en cuadritos. Y una pizca de sal y pimienta si ustedes quieren una pizca. Y ya, ahora le voy a agregar la cebolla. La cebolla. No hay necesidad de sofreír nada porque como lo vamos a triturar de nuevo, va a quedar muy chiquitito y después cuando lo friamos en el sartén va a terminar de hacerse todo. Miren qué rico. Vamos a echarle los condimentos. Vamos a echarle la páprica, una cucharadita de páprica. Vamos a echarle una cucharadita, media cucharadita de comino. A mí me encanta el comino. En los condimentos esos es a gusto de ustedes. Y le voy a echar oreganito que me encanta el orégano. Y si quieren, le echan un poquito de pimienta. Pero muy poquito para que no quede tan picante. Ya, y bueno, esta es toda la masa. Pero ahora viene la parte de las harinas. Yo la voy a hacer con harina de avena. También he visto en otros videos que lo hacen con harina de garbanzo. Que dicen que queda muy rico. Lo hacen con harina de quinoa. Se puede hacer con cualquier harina. Con la que a ustedes más les acomoda y les hace bien. Pero yo, para mí es más cómoda la harina de avena. Porque siempre tengo avena en la casa y yo la muelo. Ustedes saben cómo se hace la harina de avena. Yo ya se los he dicho varias veces y se los he mostrado en video. Se muele en una moledora, ya sea procesadora o moledora café o licuadora también. Y listo. Ahora vamos a echar la harina de avena. Para que esto quede más cómoda. Y finalmente vamos a echar los pimientos rojos. Aquí estoy con el pimiento recién asado. Y miren cómo sale la... Pueden ver cómo con el tenedor yo saco la cascarita. Se sale inmediatamente, ¿ven? Así se hace. Se hace en la llama. Yo lo puse en el tostador. Y lo fui dando vuelta de a poquito. Y una vez que ya está medio quemadito esto. Así bien quemadito el cuerito. Uno lo saca y ya está listo. ¿Ya? Así que ese es el pimiento asado. Picaditos en cuadritos. Estos pimientos están asados. Pero para que no aparezcan, vamos a... Vamos a molerlos otro poquito para que no se vean en la hamburguesa. Esto le da saborcito muy bien. Y ya está todo mezclado. Ahora voy a echarle otro poco. Voy a ir echando de a poco la harina. Porque no queremos pasarnos ni queremos quedarnos. Entonces hay que ir echando de a poquito. Cuando ya vean que no se pegan las manos. Es como que ahí ya está bien. Y todavía se me pega. Entonces vamos a seguir echando harina. Es como una taza de harina de avena. Once. Esta hamburguesa va a quedar muy saludable. Voy a meter las manos para saber cuánto le falta. Sí, todavía le falta. Según la humedad de tus porotos, es lo que vamos a echarle de harina. Porque... Si tienen poca humedad, no le echar tanta harina. Pero este tiene humedad de humedad. Porque como le echamos pimiento rojo, que el pimiento no está agüita. Pero ya están casi listas. Ya se están dando la masa bien durita. Vamos a echar toda la taza de harina. Bueno, entonces ahora sí que ya puedo ir armando. Puedo ir armando mis... Mis hamburguesas. Bueno, aquí estamos con la masa de las hamburguesas. Ya está bien sequita esta masa. Miren qué rica la textura. Uy, qué rica. Ahora voy a empezar a armarlas. Y... Las vamos a ir poniendo acá. Miren qué rica quedó. Qué lindos los colores. Está bien. Mira, ya no se pegan las manos. ¿Ven? La harina de avena es espectacular. Me encanta. ¿Ven? Ahí voy a ir armando todas. Y cuando las tenga todas listas, les voy a mostrar cómo las vamos a cocinar. ¿Ya? Miren, aquí están las hamburguesitas. Qué ricas croquetitas. Qué ricas croquetitas. Me salieron dos, cuatro, seis, ocho. Tal como yo pensaba. Bueno, aquí estamos con las hamburguesas ya terminadas. Ya totalmente listas para hacer fritas aquí en el sartén. Miren, miren qué lindas me quedaron. Qué lindos los colores. ¿Se dan cuenta? El fuego a temperatura bajo, medio bajo así. Y vamos a echarle unas gotitas, como una cucharadita de aceite de oliva. Vamos a esperar a que se caliente. Y ahí vamos a empezar a echar estas hamburguesitas. Ya voy a empezar a poner aquí mis hamburguesitas. Vamos a ponerlas. Se pueden hacer varias. Vamos a poner cuatro. Para no dejarlas tan apretadas. Igual esto está todo cocido. No necesitamos, no lleva huevo estas hamburguesas. Eso es lo bueno que no lleva huevo, no lleva nada. Este plato incluso es para los veganos. También sirve porque no lleva nada lácteo. Ni lleva nada animal. Así que es un plato que les va a encantar lo barato, rápido y fácil de hacer. A mí me encantó. También he hecho de lentejas. También se puede hacer de lentejas. Y también de garbanzos. Ven, ya se están dorando. Qué rico, qué lindo, me encanta. Pero ven, no se desalman, están duritas. Uy, qué hermosas se están quedando. Uy, me encanta. La otra idea que se me ocurrió y que yo voy a hacer también, que pueden hacer un día coser hartos porotos y hacer hartas de estas croquetitas y guardarlas en una bolsa Ziplocs y las meten al freezer. Y van sacando a medida que van necesitando y dura mucho tiempo en el freezer esto. Así que es muy cómodo. Pero entre medio de cada hamburguesa ponganle un papel de esto de mantequilla para que no se vayan a pegar. Entonces las van guardando así. Ah, yo le doy una muy buena idea. Yo lo voy a empezar a hacer. Porque acá gustan mucho y sacan mucho de apuro cuando uno tiene pensado qué hacer. Dicen, ah, pero si tengo hamburguesitas de porotitos. Así que inténtenlo, amigos. Anímense. Hagan cosas nuevas. Es muy entretenido. A mí me entretiene tanto. Miren, amigos, cómo están quedando. Deliciosas, hermosas. Ahora ya las voy a sacar porque ya están doraditas por todos lados. Y eso es lo que yo quería. Bien doradita, ¿eh? Miren qué hermosa esta hamburguesa. Preciosa. Aquí hay otra. Ahora voy a poner esta. Vamos a poner estas otras. Ustedes las pueden hacer más chicas. Y les van a salir muchas más. Pero como se dieron cuenta, con dos tarros de porotos negros, les salen todas estas. Claro, yo las hice bien gruesecitas y grandes. Bueno, amigos, ya llegamos al final de este video de las hamburguesas de porotos negros. Vegetariano, vegano, como quieran llamarle. Miren qué hermosas quedaron. Todas tostaditas, ricas, duritas. Miren, tan ricas. Mmm, yo quiero probar una. Sí, pero la vamos a... Se las quiero mostrar cómo la quiero servir yo. Miren, chicos, aquí hice un plato con mis hamburguesas de porotos negros. Lo hice con verduras, hojas verdes, como espinacas, arugula y kale. Y también le puse unos pedacitos de palta o avocado y tomates cherry. Pero también hice arroz basmati. Ese amarillito arroz con dos croquetas o hamburguesas de porotos negros. ¿Qué les parece este plato? Súper, súper rico. Vegetariano total y saludable total. Porque el arroz basmati es arroz integral basmati. Que tiene mucha fibra, tiene mucho menos almidón. Es muy saludable. Así que les recomiendo que hagan así un platito con estas croquetitas o tortillitas o hamburguesas de porotos negros. Como le quieran llamar. O, ahora viene la otra parte. Vamos a dejar este plato acá. O, si quieren, en un sándwich. Miren cómo va a quedar esta maravilla. Haciendo el sándwich de hamburguesa. Aquí está. Lo estoy haciendo con pan integral multi semillas. Entonces vamos a poner aquí unas rodajitas de tomate. Unas rodajitas de palta o avocado. Ponemos ahí unas lechuguitas. Y las ponemos así. Qué delicia. Le pueden echar mayonesa también. O mostaza. O cualquier salsita que a ustedes les interese. Yo ahora, por mientras, voy a echar un poquito de aceite de oliva. Y un poquito. Y listo el sándwich. Amigos, miren qué hermoso este sándwich. ¿No es apetitoso? A mí me encanta. Ahora lo vamos a partir aquí. A la mitad. Porque yo ya lo quiero probar. Lo quiero probar. Miren cómo se ve por dentro. La hamburguesa. Se ve exquisita. Ahora lo voy a comer. Bueno, amigos. Aquí me pillaron comiendo esta hamburguesa de porotos negros. Con lechuguita. Falta. Tomate. Mayo. Si es que tienen. Yo no tengo en este momento mayonesa. Pero la habría echado. Pero mayonesa hecha en casa. Por supuesto hecha por mí. Ahora, amigos. Les quería decir que intenten hacerlo. Intenten cambiar sus hábitos alimenticios. Y agregar nuevas recetas como esta. Que es tan económica, tan fácil y tan nutritiva. Tiene mucha proteína. Mucha fibra. Es excelente para niños y adultos. Así que no dejen de hacerlo. Y cuando lo hagan, háganme sus comentarios. ¿Ya? Nos veremos entonces en otro nuevo video. Con otra nueva receta. Tan rica, saludable y económica como esta. Así que nos vemos con Cocinando con Juani.